¡Lo puedo hacer! ¡Es Tony Camo! Así, del fin hasta el fin, también se contagió del ritmo de Tony Camo. Si das más, me puedo concentrar en modo turbanda. Una banda capitalina con una propuesta muy original. Lo de más me puede estar y estar en posición letal. Mario López, nuestro primer disco. Lo último que hicimos fue una colaboración con Delfín Quispe de un tema. Él escuchó nuestro tema y dijo, yo quiero hacer los famosos, hasta ahora no pasa, pero lo hizo. ¿Y te enseñó el pasito de baile? Él lo hace en el video, en el video tienen que verlo. En el video tienen que verlo. ¿Cómo se ha olvidado? El pasito yo lo puedo hacer, no importa. Pero turbodolfin, turbodolfin está en el YouTube. Yo curo todo, todo lo demás. Actualmente se encuentran promocionando su sencillo musical... Esto es el verano más largo del... Aleboada en corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!